Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y hoy estamos aquí en Errora250, capítulo 3, recordad que me han tirado una vez, parece que rima un poco y todo, pero bueno, aquí seguimos, ya tengo todo, tengo todas las ventajas de nuevo, pero me han tirado por una estupidez, tío, por ser demasiado lento, tenía que haber sacado la de rayos antes, colega, me han matado por eso, me han sacado la de rayos antes. Me han hecho un bugaque de esos guapos, ¿sabes? Vale, ahora es cuando yo me lanzo. Me he tirado, me he tirado. ¿Qué hay ahí? ¿Misión o algo? Voy a subir rápido las escaleras aquí, porque luego pasa lo que pasa. Por dos, por dos y munición. Mira, todo lo que pasa. Vale, voy a hacer ese, tío. Que sean así todas las rondas, por favor. Vale, voy a hacer puntos y me voy a pillar los puños urbanizados ahora cuando vaya para allá, porque como yo lo que hago, que aparezcan. Como estoy en esta casa, el respawn va a salir en esta casa, y una vez que sale en esta casa, en la otra es muy difícil que salgan, así que me pido a la otra y tengo un poquito más de margen hasta que salgan, ¿sabes? Pero sube un poquito, no tengo demasiado. Vale, pido. Unos puños. Y ya soy un niño feliz. Un momento. Ah, vale. Estaba mirando que hubiera puesto el cronómetro, y sí, lo tengo puesto, así que... Vale, ahora les hago el de aquí, y punto. Y mientras no se me quede la... la play congelada, no tendría por qué ocurrir nada. A ver, a escalar. A ver, a escalar. A ver, a escalar. A ver, a escalar. Y a escalar. ¡Siguen saliendo! Vamos. Vamos. Chul no ríe... Chul no ríe... Me da por munición... Oye, no te muérete, jodido por cierto. Yo es mi forma de tirar las granadas, o sea... ¿Qué cojones tú? Na 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 na... Na 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 na... Solo quedan estos. Na 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 na... Na 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 na... Solo quedan estos. Lo destruido me la van a liar, lo estoy viendo venir, tío. Los estudios son unos hijos de satán Casi siempre me la lían, ¿sabes? ¿Qué te he dicho? Está bien, ¿eh? De tocar a Juanco, coño Ya está bien, ya está bien, a favor Morío, morío 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 Ya tengo una pasta Muy pocos Mira cómo ha saltado, qué guapo, tío Parecían unas focas, ¿verdad? Pobres focas, por cierto Odio los tos, tío Me da masco Y la gente con animales o que los caza Como el cazador de elefantes, ¿eh? ¿Qué hacemos aquí? Me callo, me callo, mira, porque la halló Por eso animales, tío, lo tienen que aguantar Me voy a tomar por culo, te digo Me he hijos de puta Me he tirado, ¿sabes? Me voy a matar la MP5, ¿eh? Es una barbaridad Barbaridad Ah, vale O sea, se había rayado y ponía que tenía No tenía munición de la De la de rayos, ¿sabes? Claro que te mueres Pequeño ranuja Ranuja, iba a decir De rana, por supuesto A ver si me salen monos, tío Vamos, pírate ya ¡Coño! Una RPD, aunque sea Me voy a dejar que me dé Porque si no me va a desaparecer ¿Sabéis que? Si no te pegan los tuyos Ah, bueno, hay otro Porque si no te pegan los tuyos Desaparecen, ¿sabes? Y te quedas con una cara de Pokéface Que, vamos Que es curioso, ¿sabes? ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos, caja! ¡Vamos! 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 Joder, con los balísticos De la... ¡De la po-! ¡De la po-! Me cago en la leche, ¿sabes? Oh, tío, un alma buena, por favor. Ya están aquí. ¿Por qué cojones hay un grifo aquí? Ahora me doy cuenta, ¿sabes? Claro que sí, campeón. Uy, mira que monos como intentan comerme la cabeza. Ay, vale, ha cagado, ¿sabes? Ahora me persigue un puto energúmero. Hombre, la K40 no va mal, ¿eh? Ya está, ya está, ya está, ya está. Mira, como me maté a este puto energúmero de mierda. No, 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 tío. Vamos, vamos, vamos. Eres muy pesado, ¿no te lo han dicho en la vida, tío? No, no, no. No, 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 no. Deja de darme. ¡Tiene que darme a ti! Y el momento que te dé, muere. Joder, tío, unos putos monos, por favor. Yupi Acordo de la patata Comeremos ensalada Cajitas y limones Limones Me puedes comer Lo viene siendo la punta del dedo Me he mordido Ay, que daño Me cago en la leche Monos, ¿dónde coño estáis? Pesaditos Me he quemado, coño Venga ya, tío Vamos a comer No me voy a gastar más pasta Paso Tiro una vez más y ya está Y mato a este tonto No es lógico En serio En serio En serio, joder Así que nada Hasta el siguiente vídeo Nada, que os cunda